Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, maestras y maestros, porque junto con mi amigo Alex Dubé tenemos un curso para promoción horizontal. A lo largo de los últimos días nos habían estado preguntando mucho, mucho en redes sociales de este curso y la verdad es que les pido una disculpa, fue mi culpa, saben que no han dado muy bien de salud y por eso no había podido grabarles este video, pero bueno, si este tema te interesa, dale like, apóyame a compartir y comenzamos. Pues sí, maestras y maestros, hablemos de nuestro curso de preparación para promoción horizontal 2024. ¿Qué vamos a encontrar en este curso? Vamos a encontrar 10 sesiones del estudio en Zoom, materiales, videos, simuladores y el precio de lanzamiento es el siguiente. Para, para, para este mes de marzo, todos los que se inscriban el precio, el precio será de $1,700 y lo podrán apartar hasta con $1,000, ¿ok? Importante, solo, 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 solo para el mes de marzo. Si tú te inscribes en el mes de abril, el costo será de $2,000 y será un solo pago. En fin, en ambas opciones lo que vamos a tener son estas 10 sesiones de estudio, materiales, videos, simuladores y las fechas que observas en pantalla. Si estás interesado, puedes hacer tu transferencia, depositar en el OXO al número de tarjeta 4830-3045-0526-9336 de HSBC, cuenta a nombre de Ulises Alejandro Duarte Velásquez, o al número de tarjeta 4152-3139-9049-5108 del Banco BBVA, cuenta a nombre de Juan de Dios Edgar Valladares Merino. Una vez que hagas el depósito, transferencia, vas a enviar al correo maestro.edgar.valladares.gmail.com nombre, estado, función, nivel educativo, asignatura, ficha de depósito o captura de transferencia y tu teléfono. Maestros y maestros, es súper importante que mandes estos datos completos porque tenemos 10 sesiones de trabajo con los temas generales del proceso, pero adicional a eso, cuando sale la guía de UCICAM actual, vamos, vamos, vamos y te enviamos un drive con los temas puntuales para tu nivel educativo, modalidad o servicio. Pero bueno, vamos a explicarte en qué consiste este trabajo. Bien, nuestro trabajo consiste en lo siguiente. Vamos a tener clases en vivo en la modalidad de Zoom, una clase que dura por semana, hora, hora y media, en la que vamos a estar platicando sobre los temas más importantes, puntos que necesitas considerar, y también vamos a tener este apartado para resolver dudas. La clase se queda grabada con un link para ti, por si no la puedes ver en el momento, la puedes ver en una fecha posterior, recordando que estos links son solo para ti. También vamos a encontrar materiales que los puedes descargar y que, bueno, te ayudará a tener una mayor organización, la tarea que son ver unos pequeños videos para comprender el diseño del programa analítico, un juego educativo que te lo voy a mostrar, juguemos juntos un poquito. Estos juegos educativos tienen la función de ayudar en la comprensión de elementos específicos de la comprensión de estos temas. Supongamos que en la sesión número uno vamos a analizar la nueva escuela mexicana, pues tendremos un jueguito sobre la nueva escuela mexicana. Ejemplo, el propósito de la nueva escuela mexicana es, y bueno, tú podrás seleccionar, compromiso por brindar la calidad de la enseñanza, la enseñanza de 21 años, o escolaridad con calidad que permita la consolidación de aprendizajes. No sé, supongamos que yo pienso que es la primera. Me voy a dar clic y estos juegos a lo largo de esa sesión me irán checando el nivel de comprensión, ¿ok? Recuerda estos juegos educativos, te los dejo a ti para que los practiques, y son muy, muy sencillitos. Son aquí 10 preguntitas que podemos utilizar para este proceso. En fin, ya los estamos checando en pantalla, ¿ok? En el caso de los simuladores, son preguntas en formulario de Google donde tenemos 3 opciones y solo una es la respuesta correcta. Es bien importante mencionar que solo tendrás una oportunidad para contestar el simulador a la semana. Por lo tanto, esta actividad es importante que la realices una vez que hayas tenido la clase en vivo, que hayas visto la clase grabada, que hayas repasado los materiales, que hayas jugado con nuestros interactivos, y después te avientes a realizar el simulador. El simulador te va a dar retroalimentación de cada una de las preguntas para entender por qué tu opción es correcta o incorrecta, ¿ok? Y bien, aquí vamos a ver rápidamente en pantalla, maestras y maestros, cómo está toda la información, todas las fechas de este trabajo que vamos a tener juntos. A manera de recapitulación, te recuerdo que nuestras sesiones serán el 17 de abril, 24 de abril, 8 de mayo, 22 de mayo, 29 de mayo, 5 de junio, 12 de junio, 19 de junio, 26 de junio, 3 de julio. Eso nos va a dejar, maestras y maestros, con la posibilidad de tener dos semanas extra para que revises los videos cortitos de la bibliografía acorde a tu nivel educativo. Y bueno, antes de terminar, te recuerdo, maestro y maestro, que si estás interesado en estudiar promoción horizontal con nosotros, pues aproveches que en este mes de marzo tenemos este precio de lanzamiento de 1,700 pesos y puedes apartar con 1,000 pesos. Si tienes alguna duda, déjame un comentario que yo ya te estoy leyendo atentamente a todo lo que necesites y también te recomiendo que revises la siguiente página web que te dejo en el primer comentario. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Bye.